Familia, muy buenas que tal, bienvenidos a un nuevo video de lanzamientos Mes de abril, mes más tranquilo, hay que decir Mes ya mucho más tranquilo, con menos lanzamientos que lo que ha sido febrero y marzo Ya no solo en cantidad, sino yo creo que sobre todo en magnitud No son lanzamientos tan gordos los que vienen ahora las próximas semanas Ya está bien también, porque es que llevábamos una racha Que es que era imposible realmente, era imposible llegar a todo Así que bueno, este mes de abril tiene alguna cosita Que vamos a comentar aquí en este video, pondremos unas imágenes Y yo creo que también a la mayoría nos va a servir para ir recuperando terreno Con cositas que han salido en los últimos tiempos De lo que ha salido recientemente, por ejemplo, he podido terminar Kirby Que la verdad que ha sido en la primera semana Pero claro, es un juego mucho más corto Jogos de este volumen, no de duración y tal Si los puedes terminar mucho más fácil Pero es que la mayoría han sido juegos muy largos Los que han salido en febrero y marzo, ¿vale? Así que bueno, espero que estéis muy bien Que empiece muy bien el fin de semana Que podáis descansar, jugar un poquito, etc. Que tengáis tiempo libre para el relax Que es importantísimo Y mira, vamos a empezar Con yo creo que lo que más me interesa de este mes de abril Pero quiero dar ahora un detalle importante Mira, a mí lo que más me interesa de este mes de abril Además, desde que se supo esto Comenté que lo iba a apoyar de lanzamiento Por apoyarlo precisamente El remaster de Chrono Cross Un juego que además aquí, en el canal Coño, pues es la serie más larga De la historia del canal Y un juego que hicimos completo aquí Un juego, bueno, importante en este canal Y nada, sale ahora el remaster Que sale, en primer lugar sale en español Eso es importante tenerlo en cuenta O sea, sale con texto en español Y sale de manera digital Pero también Y esto es lo que quería comentaros Va a salir que está ya por ahí En alguna superficie Se puede ir reservando En formato físico Entonces, claro No sé lo que voy a hacer Me molaría apoyarlo Día número uno de lanzamiento Además, creo que sale en torno a 20 O sea, sale a... No sé si es 20 o 25 Sale barato En formato digital Pero claro, también me molaría tenerlo En este caso sí En la edición física Entonces, no se lo que haré Por las dos cosas no las voy a pillar Eso lo tengo clarísimo Entonces, creo que la edición física sale En mayo A lo mejor me esperaría Al mes de mayo A que estuviera La edición física en marcha Que estuviera disponible me refiero ¿Sabéis lo que os digo? Así que este me interesa 100% Pero lo que digo Y bueno, me interesa además Por esto lo digo Porque es un juego que lo voy a pillar Para apoyarlo Pero no lo voy a jugar O sea, no voy a volver a jugar ahora A Chrono Cross Con todo lo que hay entre manos Ni de coña Pero bueno, sí que quiero tenerlo Y quiero apoyarlo Entonces a lo mejor Como no me corre tanta prisa Por esto mismo Pues me pillo la edición física ¿Vale? Así que eso por ahí Interesante Bueno Vamos Yo creo que Yo creo que Yo creo que de los lanzamientos Más destacados del mes Yo creo que hay dos Uno es Este que vamos a comentar ahora Nintendo Switch Sports Este tiene buena pinta El único problema O sea, esto va a ser un poco El heredero de Wii Sports Como es lógico El único pero Que yo le pongo a este juego Es que no viene de lanzamiento Con todos los deportes Sabéis que esto lo explicaron Hace un mes y pico Por ahí, ¿no? En un Nintendo Direct que hubo Que se van a ir metiendo Como paquetes A lo largo del tiempo Entonces, por ejemplo En verano Meterán un pack Con nuevos deportes Este momento va a tener 4 o 5 Y luego más adelante Meterán otros deportes Bueno La edición física No es especialmente cara Pero no sé lo que voy a hacer Este es a la final de mes Este es 29 de abril Chrono Cross es la semana que viene Es ahora a principios Pero Switch Sports Es a finales de abril Entonces tiene buena pinta Además, ya sabéis que Bueno, que va a haber Algunas funcionalidades De movimiento Con los Joy-Con y tal O sea, va a molar mucho Un poco el rollito Como digo Wii Sports Va a ser el heredero Pero no sé si lo voy a comprar De lanzamiento O me voy a esperar Que tampoco es mala opción A lo mejor A cuando tenga Mucho más contenido el juego ¿Sabéis lo que os digo? No sé lo que haré Ya me lo pensaré Lo que sí que es guapo De la edición física Es que va a venir Con la cinta esta Para cierto Por ejemplo Para el fútbol Que podrás pegar las patadas Con el Joy-Con Enganchada ahí en la pierna Eso mola, hombre Eso está bien, ¿no? Pero, en fin No sé lo que haré, Genio Realmente no lo sé Este, de todas maneras Lanzamiento, como digo Importante O sea, me parece un juego Que puede tener muy buenas ventas ¿No? Muy buen éxito Y uno que es curioso Yo creo que tampoco Lo voy a pillar No lo creo Lego Star Wars Que este sale ahora Sale el martes Día 5 Lego Star Wars Que va a estar O sea, va a ser La saga Skywalker Es decir, todo lo que sería Todo lo que sería el contenido Por así decirlo De las tres trilogías Es decir Del episodio 1 al 3 Del 4 al 6 Y del 7 al 9 Es decir, sería Todo el contenido De todas esas películas Del universo Star Wars Este Mola Es cierto que la versión de consola Sale a precio reducido No sale New Gen No sale New Gen Es decir, este sale Para Play 4 y One Supongo que más adelante Lo sacarán Digo yo que sí Sale a precio reducido Sale a 45 Pero No sé, tío Tampoco me veo ahora mismo Los juegos de Lego Yo tampoco he jugado mucha cosa Alguna cosita he jugado Y están divertidos y tal Pero no sé Me pilla ahora mismo En un momento En el que no me No sé No me apetece tanto La verdad es que no me apetece tanto Pero es un lanzamiento importante Seguramente hay mucha gente Que le apetecerá Jugarlo Toda la gente que le mole Star Wars y demás Es un juego que seguramente Vamos, yo creo que va a vender Bastante bien Por ser Star Wars Y por ser Lego Yo creo que va a vender Bastante bien Y por abarcar todo Por abarcar Todas las películas Entonces Vamos a ver que tal Se ve que va a venir Con mucho contenido Va a haber un montón De personajes y tal Puede estar guapo No sé Bueno, géneros Un caso muy parecido Al que hemos empezado Comentando aquí Con Chrono Cross Pues es un caso muy parecido Para The House of the Dead Remake Sabéis que van a sacar ahora Dentro de pocos días Un remake De House of the Dead En la arcade de pistolitas Día 7 de abril ¿Qué ocurre? Pues que de lanzamiento Está digital Y dentro de un mes y pico Creo que es a finales de mayo Que esto me lo comentasteis algunos Sale en formato físico Entonces, hombre Personalmente Me molaría tenerlo En formato físico No tengo ninguna prisa Por jugar Por ejemplo, este juego Sí que me parece guapo Que hagan un remake De House of the Dead A ver si se animan también Con el resto Con el 2 El 3 y demás Se animan a hacer lo mismo La cuestión es que Hombre, un juego así Pues preferiría tenerlo En formato físico Me mola la idea O sea Sale a precio reducido Digital También a precio reducido En formato físico Pero Lo dicho El formato físico sale A finales de mayo Si no me equivoco Así que Mismo caso que Chrono Cross Son dos juegos Este y Chrono Cross Que me interesan Que los compré Si hubieran estado estos De lanzamiento En formato físico Los pillo los dos De lanzamiento Además sale los dos El mismo día 7 de abril La semana que viene Pero claro Es lo que digo O sea No me La verdad que no me mola esto Yo creo que tendrían Que hacer un esfuerzo Distribuidoras O quienes sean Que sean los responsables De esto Por Bueno Si vas a sacar un juego En formato físico Que sentido tiene sacarlo Un mes después Para empezar Perjudicas a nivel de ventas Porque yo ya de entrada No me los voy a comprar Mucha gente aquí en el canal Tampoco se los va a comprar Digo De lanzamiento Tú lo sacas En formato físico Día número uno Hostia Yo creo que mucha gente Mucha más gente Lo compraría No que luego Aunque te lo quieras pillar Dentro de un mes y pico Pero a lo mejor Ahora dentro de un mes y medio Estamos en otra película Con otros juegos Sabéis lo que os digo No es como El hype Y el impacto Del día número uno Para la mayoría de la gente Sabéis lo que os quiero decir En fin Bueno Nada Genios Este es Allen Game Pass Es interesante Por lo menos Por si lo queréis probar Yo el año pasado lo probé MLB The Show 22 Es decir El juego de la Major League Baseball De la liga de béisbol americana Un poco lo que sería El equivalente a FIFA en fútbol NBA 2K en baloncesto Madden en fútbol americano Bueno Pues está la saga esta Que es MLB Y Y nada Pues Allen Game Pass Ya el año pasado de lanzamiento También estuvo en Game Pass Pues este año también estará Este les hubiera una partidita Si lo probaré El año pasado lo probé Están guapos La verdad que estos juegos Están guapos Para meterle muchas horas Yo el béisbol No lo sigo nada La verdad que no sigo el béisbol ¿Vale? Bueno Genios Este es interesante Lo dejamos para el final Porque es un juego Que ya tiene un tiempo En En Early Access Lo que pasa que ahora Finales de mes Sale la versión final Por así decirlo La versión ya De lanzamiento Que sería King Arthur Knight's Tale Entonces este juego Es de estrategia Rollo rolero también Es un poco No sé con qué compararlo Es de estos juegos Que el combate Es por turnos Bien Pero luego Lo que sería El desarrollo de personajes Y también un poco Las decisiones Que se van tomando Tienen impacto En la historia Entonces tiene ese componente Rolero Que mola mucho Un componente en este caso Rolero Occidental 100% occidental ¿Vale? Y lo que me gusta De este juego Aparte de eso Que ya Lo que es por mecánicas Me gusta ¿No? Me gusta mucho Esto que estoy comentando Pero luego Además de esto La estética En general del juego La ambientación El artwork Es rollo Fantasía oscura Es como una visión Del rey Arturo Pero Del universo El rey Arturo Pero mucho más oscura Una fantasía Ahí medieval Oscura Que mola bastante Teniendo en cuenta Quiero comentaros Teniendo en cuenta Que el mes viene Con no mucha cosa Podría ser un candidato Este a que me anime Digo porque es a final de mes Faltan todavía Varias semanas A ver si me puedo quitar Cosas de encima De aquí a final de mes Espero que sí Si no Pues a lo mejor Me seguiré esperando ¿No? Pero este es de los que Podría ocurrir Este podría ocurrir Porque como digo Me gusta mucho todo Mecánicas Ambientación Me gusta mucho Lo que he visto Este juego ¿Vale? Está en Early Access Y tal Pero bueno Para aprovechar Con el lanzamiento Y nada Genes Bueno Aquí Para terminar MotoGP 22 Que sale a final de mes También Una nueva entrega MotoGP Yo las motos Actualmente Las sigo poquito Ya lo comentaste En más de una ocasión Yo sigo Mucho el mundo El mundo del motor Pero sobre todo El mundo del automóvil O sea Todo lo que sería Monoplazas Automóviles Etcétera ¿No? Motos No sigo mucho La verdad es que No sigo mucho No por nada Si no No me llama tanto la atención ¿Vale? Entonces bueno Este viene a final de mes Simplemente lo comentamos Y este Que también viene a final de mes Salen Play 5 y PC Este a mí No me da buenas sensaciones Genes Este En fin Me puedo equivocar Vampire de Masquerade Ya ves tú Vampire Blood Hunt Esto va a ser una especie De Battle Royale Ambientado en el universo De Vampire de Masquerade Mira que es de mis juegos Favoritos de la historia En PC Blood Lines Pero Y para mucha gente Aquí en el canal también Pero esto pues No me llama mucho Culpa mía seguramente O sea es un tipo de juego Que no No me va tanto Así que Bueno Curioso No lo veo mal O sea está bien Para la gente que le guste Pues mira es un rollito distinto ¿No? Seguramente pues Ahí con todo el lore ¿No? Del universo de Vampire Pero Mi caso pues no me No me interesa mucho Así que nada Como veis Un mes más tranquilo Hay lanzamientos interesantes Hay alguna cosilla Que sí que está muy bien Yo creo que sí Yo creo que hay jueguecitos Que están curiosos Y que pueden estar bien Pero Desde luego Es un mes Mucho más flojo que marzo Mucho más flojo que febrero Y ya hacía falta también Un poco pues para Un mes de estos de transición ¿No? Que aunque salgan juegos Y alguna cosita rescatable Pero que no sea aquello Una avalancha mortal Porque yo creo que por ejemplo Este verano Lo que es el mes de junio El mes de junio va a ser fuerte Veremos luego julio y agosto Pero yo creo que el mes de junio Va a ser fuerte Por cierto Esto lo comentamos Aquí porque bueno Es un video de lanzamientos Y viene al caso también Sabéis que ya se ha confirmado En estos últimos días Lo digo porque no voy a hacer Un video hablando del tema Pero lo comento aquí de pasada Sabéis que ya se ha confirmado Que este año el E3 No va a tener Evento Ni presencial Ni digital Ni presencial Que ya eso se había perdido En los últimos años Y más con la pandemia Pero tampoco online No va a haber un E3 online En el cual haya conferencias digitales De las compañías Entonces me imagino Que tomarán un poco La fórmula esta Del Summer of Gaming O Summer of Games Que se ha hecho en los últimos años Lo organizarán Luego la Gamescom En el mes de agosto Creo que sí que tiene este año Evento presencial Molará verlo La verdad que molará eso Pero lo que es el E3 como tal No Entonces bueno Este año pues cuando se acerque El mes de junio y tal Ya iremos viendo un poquito Cómo se plantea el tema A ver qué conferencias hacen Algunas cosillas las veremos Juntos En directo Esto ya lo iremos hablando Cuando se vaya acercando Lo digo porque ya queda menos Ya queda poquito Así que nada Espero que estén muy bien Que vean el fin de semana Javier Os cuidad mucho Un abrazo Hasta luego